1, 2, 3, 4 Llanto frágil de carmesí Violetas tristes en el campo Sangra la flor eustaquial Primaveras grises Buscando al sol, se las puede ver A esas petras superoras Niñas del olvido Prometedoras del perdón Las flores sembran Las flores sembran Pétalos que derraman miel Suaves se mueven El viento les da calma Las despiertan, las desarman Desnudas se quedan Sus labios espeltos Raíces tiernas buscando alimentos Un camisón de sueños La luz Las flores sembran Las flores sembran Tán ricas y hermosas Fatales y inocentes Todas filas Todas rosas Mataritas Matarita No me olvides Florencia Florencia Toda esperanza Las flores sembran Las flores sembran Las flores sembran Las flores sembran ¡Muva! ¡Muva! Gracias.